Música Frenadeso Noticias Hemos convocado a la Asamblea General para que en la tarde de hoy pueda recibir un informe general del proyecto de convención colectiva que ha elaborado el sindicato la dirigencia del sindicato y para que también al recibir el informe pueda aprobar dicho proyecto de convención colectiva para que a su vez también la Asamblea elija a los delegados negociadores que tendrán que ir a sentarse con los empresarios para empezar el proceso de negociación hemos reunido al máximo órgano de decisión de Suntra su máxima autoridad es la Asamblea General de Trabajadores de la Construcción afiliada a Suntra y hemos explicado pues el compendio de lo que es el convenio colectivo la propuesta de convenio colectivo que vamos a presentar los empresarios y hemos también escogido aquí los delegados negociadores en ese sentido ha sido una asamblea exitosa primera vez que utilizamos este gimnasio el Roberto Durán como todo Panamá está congestionado eso es un problema en realidad que hay pero es un lugar espacioso así que esperamos poder seguir utilizándolo poder coordinar un poco mejor el tema de la llegada pero ha llegado representación de Boca del Toro, Chiriquí de Veragua, Herrera, Los Santos, de Cocle ha llegado representación de Chorrera de Darien, de Panamá de Colón y obviamente hay una representación nacional del sindicato en esta asamblea así que inicia el proceso inicia un proceso que se va a extender por los próximos cuatro meses de la negociación para negociar el convenio que debe demorar los próximos cuatro años así que esperamos a partir de este momento la unidad de los trabajadores de la construcción esperamos también poder hacer las acciones que sean necesarias para llegar al fin que es el pacto del convenio colectivo pero además de eso también esperamos ojalá los empresarios se pongan a tono y podamos sacar esta convención sin tener necesariamente que hacer una huelga así que son las cosas que hemos aprobado y nos sentimos satisfechos de esta asamblea en la que los trabajadores pueden debatir democráticamente hacer sus planteamientos y obviamente llegar a sus acuerdos esa es la democracia interna de Suntra y hay pocas organizaciones que conocen de esto levante la mano los que están de acuerdo con los delegados negociadores aquí planteados bien compañeros los que están en contra los que se atienen bueno ha sido aprobado unánimemente los delegados negociadores bien compañeros la segunda propuesta queremos que la asamblea dé la bal para presentar el proyecto de convención colectiva a los empresarios lo que hemos resumido aquí y los detalles que se han estado planteando por compañeros los que están de acuerdo que se presente el proyecto de convención colectiva a la cámara panameña a la construcción que levanten la mano compañeros bien compañeros los que están en contra los que se atienen ha sido aprobada unánimemente compañeros sin lucha sin lucha toda la unidad los trabajadores de la construcción sin lucha sin lucha muchas gracias compañeros y compañeras frena de eso noticias no 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 no